Bueno, en este tiempo estamos tranquilos en casa, cumpliendo con el aislamiento obligatorio recretado por el presidente, así que por el momento estamos trabajando a media marcha dentro de lo que podemos, charlando con nuestros clientes por teléfono, a través de WhatsApp y bueno, ahora a través de este medio para darle un poco más de información. A disposición para lo que quieras preguntar. Bien, fundamentalmente saber qué es lo que pasa con aquella gente que está en mora con su situación de la propiedad que está alquilando. Algunos ya están vencidos en el alquiler, ¿cómo obran en relación a esto, Natalia? Bueno, vencidos vamos a hablar respecto de los alquileres que operaron en el mes de marzo y para atrás, ¿no es cierto? Abril no se considera vencido en este momento porque está alcanzado por el decreto de necesidad y urgencia 30-20 del 2020 que lanzó el presidente de la nación el día 20 de marzo. Vencidos son los alquileres que, vamos a hacer una suposición, que tendrían que haber sido abonados desde el 1 al 10 de marzo. Ese es un alquiler vencido. Ese alquiler conlleva los intereses que corresponden a la fecha del pago. ¿Se paga a mes vencido o se paga por adelantado? No, no, no. El alquiler se paga siempre por adelantado, por mes adelantado. Del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 15, depende de cómo se haya coordinado. Por ejemplo, generalmente nosotros trabajamos del 1 al 10, o día a día anterior, obviamente. Bien, perfecto. Quiere decir que en el mes de marzo ustedes cobran ese mes del 1 al 10. Por ende, todo este aislamiento comenzó, no sé, el 20 aproximadamente, no recuerdo. El 20 de marzo, exactamente. Uno presupone que quien no pagó el alquiler de marzo nada tiene que ver con esta pandemia. Así es, exactamente. La persona que no pagó el alquiler en su debido momento en el 29 de marzo, hoy está en mora. ¿Qué pasa con el alquiler de abril? Que también sería el 1 al 10. Como estamos en esta situación, la forma que nosotros implementamos o implementaremos el trabajo este mes particularmente, va a ser comenzar a cobrar los alquileres a partir del día que se levante el aislamiento obligatorio. Hasta el momento es el día 13. Entonces, desde el día 13 en adelante hasta el día 23, son 10 días que nosotros vamos a percibir los alquileres como si fuera del 1 al 10. Está bien. Unos 10 o 13 días más. Sí. ¿Espera que lo habitual, sin que tenga mora, sin que tenga interés? Es que por el mismo decreto no hay mora, excepto que este mes de abril pase para el mes de mayo y ahí se considere vencido y ahí se aplica una mora mínima que opera con interés que aplica el Banco de la Nación, de acuerdo al decreto. Bien. Nati, y te han llamado inquilinos diciendo se me está complicando esta situación, yo vivo, trabajo de esto, de aquello. ¿Qué difícil para ustedes que están como nexos en el medio? Porque del otro lado, uno no siempre tiene que presuponer que hay un hombre que tiene 30 propiedades, sino que tal vez es una propiedad que tiene y le ayuda a llegar a fin de mes con los 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 pesos de alquiler. Es así. Yo tuve innumerables consultas. Gracias a Dios, tengo que rescatar lo positivo en todo esto. A los propietarios que les expliqué que vamos a tomar esos 10 días y que a partir de ahí los vamos a empezar a llamar a medida que sus inquilinos hayan venido a cumplir con la obligación, tuve muy buena respuesta. La gente comprende. Es lo que yo esperaba, porque esto es un problema que nos aqueja a todos por igual. Y por parte de los inquilinos tuve mucha preocupación, muchas consultas que quieren pagar, que me preguntan cuándo vamos a abrir porque tienen el dinero y quieren pagar. Hasta el momento no tuve ninguna persona que me haya planteado la situación de no poder pagar. Puede que haya, pero bueno, hasta el momento todo es positivo. Es solamente un traslado de quincena, vamos a decirlo. Bien, es decir que comprende el inquilino y comprende quien alquila. Sin duda. Bien. Y seguramente el rol de ustedes va a ser indispensable para mediar entre aquel que excepcionalmente no haya podido trabajar estos 15, 20, 25 días, ¿no? Sí, ahí lo que haríamos es aplicar el decreto y obviamente la persona que no pueda pagar el mes de abril tiene también a través de ese decreto una facilidad de cuotas para poder pagarlo. Yo no creo que sea la mayoría. Acá la gente está acostumbrada a cumplir. También es cierto que hay propietarios que realmente viven de su alquiler, de los alquileres que perciben, otros que no. Pero bueno, tendríamos que esperar todos un poquito y así estamos en general, digamos, todos estamos esperando. Obviamente por la misma situación nosotros habitualmente garantizamos el pago del alquiler. Pero en esta ocasión lo que quiero dejar claro es que no vamos a poder pagar si el inquilino no viene a pagar. Eso lo quiero dejar aclarado porque es una situación extrema para nosotros también. No tenemos acceso a lo que tenemos todos los meses para poder respaldar. Entonces nos vemos obligados a hacerlo de este modo. Bien. Es interesante esto que no se puede pagar si el inquilino no viene a pagar por una cuestión lógica. Una cosa es respaldar el alquiler de 5 propiedades de 10, de 20. Pero digo, después es una cifra millonaria la que se va tornando, ¿no? A medida que pasen las cantidades de propiedades. Sí, sin duda. Son números importantes. Nosotros siempre contamos con un respaldo que en esta ocasión, por toda esta situación, no lo pudimos generar. Entonces, bueno, vamos a tratar de regularizar y de a poco, porque esto va a llevar varios meses, vamos a tratar de acomodarnos y seguir trabajando de la manera que acostumbramos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!